Cuando marcas un artículo como vendido, Vendoo analiza rápidamente tu revenue y ganancias basado en el costo que vendiste tu artículo, los costos del mercado, los costos del artículo y el costo del envío. También podemos saber qué vendimos en específico y en cuál mercado. Cuando vamos a la página de Business Analytics, Vendoo nos ofrece información valiosa que es muy útil porque nos permite hacer un seguimiento de mis estadísticas basadas en cualquier periodo de tiempo, días, semanas, meses y hasta años. Ahora vamos a ver cómo vamos hasta el 2022. Aquí puedo ver mi revenue total y ganancias, el resumen de artículos vendidos, listeados y precio promedio de venta. También puedo ver mis ganancias y revenue por mercado. Podemos observar cómo cada mercado toma un color asignado. También puedo ver precio promedio de venta por cada mercado y la cantidad de artículos vendidos en cada mercado. Adicionalmente, puedo ver el tipo de categorías y marcas más vendidas. Esta información no solo es interesante, pero también es muy útil. Vendoo realiza todo este análisis, lo cual me permite tomar decisiones importantes para nuestro negocio de una manera clara y concisa, establecer metas y direccionar mi tiempo de acuerdo en dónde y cómo enfocarme y poder hacer un seguimiento de lo que debo mejorar y en lo que debo seguir trabajando.